Tenemos un peón en reposo que decae en un muón y un antineutrino muónico. Lo que queremos ver en promedio es qué tan lejos va a viajar el muón antes de que se desintegre. Por supuesto, esto tiene que ser un promedio de distancia. Lo que tenemos acá entonces es una reacción pi menos y luego tenemos mu menos antineutrino muónico. Por supuesto, todo esto tiene que ocurrir en el vacío para que no tengamos que tener en cuenta ninguna otra reacción. Y vamos a usar un resultado donde justamente la misma reacción pi menos y después tenemos neutrino y muón. Habíamos obtenido cuál era la velocidad del muón, por supuesto en términos de las masas. Esto que tenemos acá en términos de masa del peón, masa del muón. Por supuesto, la masa de neutrino suponíamos que era cero. Y la constante de la velocidad de la luz. Vamos a traer ese resultado. La velocidad es igual a mpi cuadrado menos mmu cuadrado sobre mpi cuadrado más mmu cuadrado. Todo por c. Acá no lo hemos puesto, pero vamos a poner velocidades así en general. La dirección, después la magnitud, tendremos que ver. Entonces, una de las cosas que vamos a necesitar es calcular el gamma. Que por supuesto, dentro del gamma está la velocidad. Así que en términos de esto, tendríamos 1 menos mpi cuadrado menos mmu cuadrado sobre mpi cuadrado menos mmu cuadrado. Todo al cuadrado y abajo habría un c cuadrado, pero lo cancelamos con este que también va a estar al cuadrado. Esto lo podemos escribir mejor multiplicando por lo que tenemos acá abajo. mpi cuadrado más mmu cuadrado, que esto va a entrar al cuadrado en la raíz cuando multipliquemos arriba y abajo por esto. Haciendo que se cancele el de acá abajo, y por lo tanto, nos va a quedar la raíz de mpi cuadrado más mmu cuadrado menos lo que queda arriba. mpi cuadrado menos mmu cuadrado. Entonces, vamos a tener arriba lo mismo. El tema es que pasa abajo, porque acá faltaron los dos cuadrados, y esto hay que desarrollarlo. Entonces, por un lado, mpi cuarta más mmu cuarta más 2 mpi cuadrado mmu cuadrado con respecto al primero. Y el segundo tiene que ser menos mpi cuarta menos mmu cuarta más 2 mpi cuadrado mmu cuadrado. Y por supuesto, todo esto, acá hay una raíz, vamos a ponerlo a la 1 medio. ¿A qué va a ser igual? Lo de arriba, mpi cuadrado más mmu cuadrado queda igual, pero observemos adentro de la raíz. Tenemos este se cancela con este, este con este, y acá tenemos 4 con este 2 y este 2 de lo mismo. Esto es raíz de 4 mpi cuadrado mmu cuadrado, y esto significa que directamente nos queda lo de arriba y abajo 2 mpi mmu. Por supuesto, podríamos habernos quedado con esto, pero esto está mucho mejor. Y en realidad, ¿qué es mucho mejor? Se va a notar ahora, cuando obtengamos la distancia promedio que queríamos. Para obtener la distancia, entonces, ¿qué sería? Bueno, velocidad por tiempo. En nuestro caso, la velocidad la tenemos, pero el tiempo, en este caso, el tiempo promedio sería el tiempo de vida, promedio tau, para el caso del muon. Pero, en realidad, si nosotros estamos viendo moverse desde el laboratorio, el muon, debemos ajustar el tiempo de vida con el gamma. Para que ahora sí, no tomemos en cuenta el tiempo de vida visto desde el muon, sino desde el laboratorio. Por lo que, para nosotros, el d va a ser b por gamma por tau. Teniendo en cuenta ahora sí la dilatación del tiempo. Así que, pongamos lo que tenemos, b, mpi cuadrado menos mmu cuadrado sobre mpi cuadrado más mmu cuadrado por c. Ahora, el gamma, que nos va a ser b, mmu cuadrado más mmu cuadrado sobre 2mpi mmu. Y nos faltaría el tau. Vamos a poner el mu, nada más para decir que es respectivo de esa partícula. Y entonces, aquí es igual esto. El gamma escrito así nos sirve, porque ahora podemos cancelar este con este. Haciendo que nos quede mpi cuadrado menos mmu cuadrado sobre 2mpi mmu por c por el tau. Entonces, acá sí, ya habría que poner los datos. Tenemos 139.6 para el mpi, esto todo de mga electron volt sobre c cuadrado. 105.7 para el mu. Abajo lo mismo. Por velocidad de la luz. Y el tiempo de vida, que es 2.2 por 10 a la menos 6 segundos. Si uno hace esta cuenta, va a dar 186 metros. Por supuesto, esto es desde el punto de vista del laboratorio. Desde el punto de vista del mu habría que sacar el gamma. Pero esto es lo mismo que vimos en el ejemplo del experimento de los mones creados en la atmósfera debido a los rayos cósmicos. Hicimos justamente ese análisis de qué pasa en cada uno de los sistemas de referencia. Y después, inclusive, analizamos un video donde mostraban efectivamente cómo se hacía el experimento. Esto es exactamente lo mismo, pero la diferencia es que estamos tomando la velocidad que proviene del decaimiento. Y además que todo esto está en el vacío, pero en el fondo es hacer lo mismo. Y entonces, vamos a ver el video.